¡Hola! ¿Qué hace el episma de KirbyLGamer en otro juego? ¡No estamos de nuevo! Estamos de nuevo, no, me cago en 10, ¿por qué siempre saludo igual? ¡Siempre saludo igual! Estamos en Spore, vamos a empezar una segunda temporada de Spore Por lo menos de momento, hasta que termine de gustar, ¿vale? Porque la primera vez que hice Spore me encantó el juego Fue cagándose poco a poco, ¿no? Porque acababa siendo coñazo Pero a casi todo el mundo le gustó cuando empecé con esto Así que me gustaría, chicos, que me apoyaseis con esta serie Aunque sea, no va a ser muy continua, pero bueno Va a ser de vez en cuando algún capítulo de Spore Pero si os gusta mucho, que yo tengo la esperanza y espero que os guste mucho Subiré de vez en cuando, por ejemplo, dos veces o tres a la semana Intentaría, si os gusta mucho, ¿vale? Así que comencemos con ello Vamos a crear una nueva especie, la más... Yo voy a hacerlo lo más curioso, gracioso y absurdo posible, ¿vale? ¿Por qué? No sé, porque tengo ganas A ver, voy a coger un planeta que sea algo... A ver, yo quiero un planeta bonito, ¿vale? Es que lo que no entiendo es por qué, coño, no me puedo alejar De este sistema solar aún, que no quiero estar aquí Este era el primer planeta, ¿vale? De Lepismaguo... Lepism... Lepisworld Que se hizo esta criatura atorrara que no sé de lo que será, pero bueno A ver, vamos a elegirnos una galaxia A un planeta más bien que sea bueno ¿Este parece al planeta Tierra? Sí Voy a estar en el planeta Tierra Elegir estadio Ya os tengo todos, como podéis ver Pero voy a empezar estado célula, please Empecemos Elige tu dieta Carnívoros o herbívoros Carnívoros, herbívoros, 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 herbívoros... Eh... Herbívora, carní... Es que... ¡Ay, ay, ay, ay! No sé que quiero Carnívoro Uy, es que carnívoro no me gusta mucho Pero bueno Sin tema Tiene que ser sin tema Lo siento, pequeño Nivel de dificultad Normal Venga, del tirón Normal Nombre a tu planeta ¿Cómo lo voy a llamar? Planeta 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 ¿Más no? ¿Wa? ¿What? ¿What the fuck? ¿Wa, Wawa? ¿Wa? ¿Wa, Wawa? A ver si la sabéis decir ¿Wa, Wawa? Es muy raro, ¿no? ¿Wa, Wawa? ¡Ah! No, mejor no ¿Wa, Wawa? ¿Wa? Eh... ¿Wa, Wawa? Ahí está ¿Wa, Wawa? Planeta ¿Wa, Wawa? Mejor lo dejamos, ¿vale? Que parece ya demasiado sin normal, ¿no? Aquí podemos ver al planeta, digo el sol El sol se formó hace millones de años porque las moléculas se encontraban fuertemente unidas entre sí Mira es un meteorito de hielo, sabe Dios que será Que pasó al rado del sol pero no se fundió porque las moléculas de las partículas subatómicas Que componen la estructura ósea del metacrilato que conforma este asteroide No consiguieron impactar sobre la capa de la tierra en la cual se acaba de hostiar de una manera descomunal Y en vez de haber una onda expansiva lo que pasa es que se rompen pedacitos y se cae al mar Y mirad aquí a partir de esta piedra voy a salir yo Cullons, vamos hombre, vamos, sal, 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 rompete piedra, sí, rompete, estamos esperando Ahí va, miradme soy yo, que feo que soy, soy feo de cojones, vale Me voy a comer esto, ¿no? Te voy a comer Coman mí, coman mí bro, coman mí bro Tío, que mal se conduce esto, me cago en la puta, come para crecer Come, venga, ¿con qué me muevo, tío? Que mal se conduce Ahí está, vale, ven comiendo cositas y luego vete a devorar a los seres inferiores Ven pa' acá, coman mí bro, coman mí bro Toma, toma, ven pa' acá, ven pa' acá, hombre, que te voy a hacer cariñito Ya llegó, ya llegó la vida Toma, lo siento tío, perdóname, pero es mi misión, ¿vale? Tengo que... ¡Ah, soy más grande! Ven pa' acá, coman mí bicho, coman mí No, hijo de puta, le acabas de comer mi presa, eh cabrón Ven pa' acá, ven pa' acá, PCC No sé qué ponía, pero bueno, me da igual, cosa rara Mientras tanto, mientras no os dejéis comer, me voy a comer estas cosas, ¿vale? Porque yo lo valgo, lore, que te coma Vale, ven aquí, ¿no? ¿Qué es eso? La cae para encontrar las partes, se hallan otras células y los pedazos se meten... Tío, qué mamón, ¿no? Pero qué mamón ¡Oh, se lo acaba de comer! Ok Ven pa' acá, ven pa' acá Hostia, no le puedo matar, sí que le puedo matar, sí que le puedo matar, ven pa' acá Uno No le puedo matar, es demasiado grande Lo siento, lo siento, perdóname No, no vengas a por mí, no vengas a por mí, no vengas Viene a por mí, hijo de puta, viene a por mí, no me jodas ¡No me jodas! ¡Aréjate de mi bicho! ¿Qué te... me cago? ¿Qué viene? ¿Qué... cógemele, cómele, cómele, cómele a él? Pero cómele a él Evoluciona Pareja, pareja, ven pa' acá, cómele a mí ¡No, cabrón! Ven aquí, ven aquí, cariño, cariño, salvame la vida Ay, 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 menos mal que encontré a mi pareja que me va a salvar Ven pa' acá ¡Bésame! 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 ¿What? No, no ha pasado nada, ya han puesto un huevo Yo no quiero decir nada, pero esto me suena a cosas raras A ver, ok Eh, células, vamos a cambiar... ¿What is that? ¿Puedo cambiarle el color? ¡Oh, el color! ¡Qué cagüay! A ver qué color le pongo A ver, a ver, a ver Esto antes no estaba o si que estaba Si estaba no me acuerdo Quiero ser esto Quiero ser una puta neurona Joder Así me gusta, vale Venga ¡Sí! Ahí está, neurona Nombre tu especie Especie... Especie... No, especie... 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 Eh... Especie... Neuro... Juaguagua Neuo... Neurohaguaja Neurohaguaja ¡Ya! Ahí está Eh... Ahora aquí, cambio A ver, voy a hacerte guapo, guapo, guapo ¿Vale? A ver, voy a ponerte un ojo No, no, tío, que feo que eres Es que salen muy feos los bichos aquí, tío Los ojos me provocan sida Los ojos, yo siento decirlo Pero es que me provocan un severo sida What? Tío, ¿cómo? ¿Cómo, coño? Lo siento, tío No puedo hacerte nada Esto es para moverte rápido, ¿no? Herbíbora No me vale ¿Qué es esto? Púa Toma, te voy a poner púas Como si... Y es que yo siempre lo hago de la misma manera, ¿sabes? Porque es bastante difícil de poder orientar Cojones Eh... Matadme, por favor Lo voy a hacer del revés Lo voy a hacer del revés Fuck de meta Lo voy a hacer del revés Sí, ¿qué pasa? ¿Alguna vez visteis un bicho así del revés? No, pues ya lo habéis visto Venga Ok Sí Yeah No sé qué estoy haciendo con mi bicho Pero me da igual Somos la... Somos la especie rara Somos... Hostia, qué feo que eres, colega Yo lo siento, tío Entiendo que es esto No hay Dios quien coma ¿Cómo voy a hacer para comer ahora? Tengo que moverlo de lado Ven para acá Ven para acá, hombre Ven para acá Ven para acá Ahí está Ahí está ¡Ahí está! ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡Come, come, come! ¡Cómelo! Ahí está Tío, qué amorfo, tío ¡Qué amorfo! ¡Qué puta madre! ¡Ah! ¡Alejados de mí! ¡Alejados de mí! Me ha matado, tío Me ha comido El hijo de puta me ha comido Me cago en ¡Me cago en! Sal de ahí, pequeño Venga, ven ¿A qué es feo, eh? No, en serio Tenéis que decirme Esta vez espero que ahora que somos más gente Que la primera vez que empecé la serie Me digáis cómo hacerlo Feo, feo, feo O como os dos queráis Porque vamos a hacerlo Vamos a hacerlo a la opinión de todos A lo guay A lo guachi, piruleta Me cago en tu Me cago en, me cago en Dejadme comer esto Ahí Déjame comer la célula Gracias Soy más grande ¿Ahora qué, pequeñajo? ¡Eh, qué mono que eres! Ven para acá, hombre Que te... Atapa, por culo Cómame Atapa ¡Me cago en! Pendejo Pendejo de mierda Te comí La puta que te parió No vas a poder ganarme Tío, en serio Es súper fea esta boca, eh Te lo juro que lo tengo que hacer más... O lo hago más guapo O se va a la mierda ¡Ya cago! ¡Eh! Ven para acá, hombre Ven para acá, ven para acá Que te voy a hacer Te voy a hacer un favor Matando ¡Me cago en! Oye, me estás tocando los huevos mucho tú, eh Tío, me estás molest... Hijo de puta Ven para acá tú ¡Feo! ¡Ven para acá, pelotudo de mierda! No la voy a alcanzar en la live Porque mi personaje es to... Porque me viene un bicho detrás mío con cara de... Por imbécil Venga, ahora coges y mueres ¡Me cago en! Que me acaba de matar ¿Será cabrón? ¿Me cago en? A ver, a ver, a ver Pausa, pausa, pausa Voy a comerme esa cosa de ahí Voy a comerme estas cositas de aquí, tobonicas Que van por aquí aflotinidando Joder, tío, que... ¡Oh! ¡Que viene! ¡Coño! Acelera, 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 acelera Vete de aquí, vete de aquí ¡No! ¿Qué cojones es esto? ¡Dios mío de mi corazón! ¡Pareja! ¡Ven para acá, pareja! ¡Pareja, me quieren! Me han matado Me han matado a mi bicho Mi bicho también tiene sentimientos, ¿vale? ¡Pareja! Ven para acá Ven, 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 cari ¡Espera, espérate, espérate, espérate! ¡Espérate, espérate, espérate! Ahí está, ahí está Ahí está ¡No, pareja! ¿Qué te pasó? ¡Es que más pequeña! ¿Qué coño es eso? Ven para aquí, pequeñina Ven ¡Ay, mi cocina es más grande la hembra que yo! Eso me gusta, mira Eso, eso a mí me gusta Venga, vale Ponéis un huevo, sabe Dios cómo Me parece genial Venga Veamos, veamos A ver, vamos a hacerte guapo Guapo, guapo Lo primero, esto a tomar por culo A ver, tienes que tener solo una boca, ¿vale? Y por el amor de Cristo What? No quiero ponerle esto No quiero Si voy a poner uno de estos Si lo voy a poner porque así corre más rápido Ahí está Ahí está ¡Ole! ¡Ole! ¡Qué bonito mi bicho arraco! Y con eso si eres más rápido me vale ¿Vale? Y los ojos, por favor Ponlos en un lugar lógico porque Es cinco pavos, ¿no? A ver, ojos al tón Espérate, espérate, espérate No le puedo girar los No le puedo girar los ojos, tío No le puedo girar los ojos, tío Ahí está, venga Ahí está Ya sé, ya sé Parece un pene muy raro Pero bueno, lo siento por él Bastante, es que ya no es de color ¡Ah, sí que es! Es color, es color célula ¡Ja, ja, ja, ja! Joder, qué rápido que es ahora Su puta madre Ahora ya puede ser rápido Y cargarse a todo ¡Que te comas esa pieza! Y cargarse a todo el mundo Pedazo de plantas ¡Ole! Esas algas poderosas que circulan ¡Qué suerte que tienen! Claro, yo tengo que irme a comer a los bichos, tío Porque... ¡Oh, qué pena! ¡Eres lento! ¡Ay, señor! Pobres seres subdesarrollados ¡Ay, Dios mío! ¡Cómo mola ser un bicho grande! ¿Qué coño es eso? ¿Es un tiburón versión... ¿Tal? ¡Mirad, son enormes, tío! No, tranquilo No os voy a atacar No os ocupéis No os voy a comer ¡No os voy a comer! Tranquilo Os estoy... Os estoy... Os estoy... Os estoy haciendo cosquillas Pero porque soy muy gracioso ¿No queréis jugar conmigo? ¡Venid a jugar con papi! ¡Venid a jugar con... ¡Me cago en...! ¿Te has puesto en medio? ¿Te has puesto en medio? Pues ahora morís los dos Venga, tú Venga ¡A la luna! ¡Nyaka! Lo siento Perdón ¡Nyak! 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 Y ya no puedo comer más Lo siento Pero tú sí ¡Nyak! ¡Venga! ¡Enteru! ¡Te como enteru! ¡Eh! ¿What? ¡Eh! ¡Tranquilo, tío! Tranquilo, tranquilo No, no Lo siento, lo siento Yo no quiero pelear contigo No, tienes razón Es mejor que yo Venga Te como Pobrecillos Si me dan pena, en verdad Pero es que... Lo siento Pero esto... ¡It's evolution, baby! ¿Qué cojones hacéis peces? ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, hombre! ¡Ven! ¡No, no, ven! ¡Gracioso! Que ella es un gracioso Claro, como el niño corre la hostia santa Pues nada Pero, tío, me estáis trolleando ¡Que vengáis! ¡Que los elegéis! Que solo quiero jugar con vosotros, tío Pareja ¿Dónde estás? ¡Cómadme! ¡Cómadme! ¡Eh! Espérate Joder, ¿cómo corren? Su puta madre Espérate, 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 espérate ¡Mátale! ¡Pero mátale! ¡Pero voy a por ellos! ¿Cómo corréis tanto? Vuestra puta Maiden, tío Ahí está Ahí está ya tú ¡Ole! Ahí está Ahí está Vale, 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 vale Venga, venga ¡Ole! Ven para acá, pareja Ven para acá Ven para acá, hombre Ven para acá Espérate, espérate ¡No! ¡Te salvas! Os habéis salvado los cuatro, eh Que lo sepáis Que os he salvado mi mujer Ven para acá ¡Ay, ay! ¡Qué mono! ¡Poned un huevo tan chiquitito! Espero que os esté gustando hasta el momento, chicos Yo, de verdad, me está gustando esto mucho, 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 mucho Mucho, 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 mucho Pero es que, no sé Algo me dice que mi bicho va a ser un poquito inútil Pero seguro Ahí está, venga, del tirón ¡Con alas! ¡Fuck yeah! ¡Fuck the police! ¡Fuck the police! Ahora con esto debería ser más rápido, ¿no? Se supone O con los giros O sea, hijo de puta Que se carga mi pareja ¿Qué haces atropellándole, cabrón? Toma ¡Dios mío! ¡Qué velocidad! Toma Ven para acá, cabrón Ven para acá Ven para acá, hombre Ven para acá Se la ha comido ¡Hostia! ¡Cómo pega! Perdón, perdón Lo siento, lo siento, lo siento Yo soy más rápido No puede ser, tío ¡Que me devora! ¡Que me devora! ¡No puedes devorarme! ¡No puede devorarme! ¡Hay una planta que me protege! ¡Fuck de plantas! Toma Te lo robé Sí, lo siento Esto es la ley del más fuerte ¿Vale? Esto es la ley de Que caza primero Se lo lleva ¿Dónde están? Vosotros No os puedo Pero a ti sí Hijo de puta Melón, te van a comer Que te Ahí está Lo tengo Tengo el reactor Tengo el reactor Coman mi pareja Coman mi Vamos a hacer al bicho Más puto rápido del universo Ya veréis Os voy a enseñar Porque quiero Es que quiero ver Quiero ver qué pasa Que vale lo que tú digas Venga, terminé de relacionaros A tomar por culo A ver si es verdad Que realmente es tan rápido Como tal A tomar por culo A tomar por culo A ver, veamos Reactor Tienes un culo Muy sensual Sabelo ¿Esto qué me da? ¿Si lo vendo? A ver, me da 15 Si lo vendo ¿Me dará para otro reactor? Sí que me da, sí Fuck de reactores Tengo tres reactores En el culo Voy a ser el bicho Más rápido De la puta pecera Lo juro Ya veréis A ver Espero que sea rayo más queen Amigo mío Ahí vamos A ver, ahí vamos ¡Ea! Casi Hostia, me acaba de dar ahí una parte de tal A por ella Toda esta parte de tal Había una parte de algo por ahí Yo lo vi A mí no me times Bueno, vale Da igual Hay bichos por ahí Mira Cómelos, cómelos Ahí está Ole Así me gusta Como un buen depredador ¡No, cabrón! ¿Qué es eso? Hijo de puta Bueno, tío ¿Qué es esto? ¿Me acaban de hacer un combo breaker de la historia o qué? ¡Ay, señor! Hay piedras por ahí, tío Hay como piedras Que no sé para qué carajos valdrán Pero me las voy a comer todas Las piedras Ven para acá Puto Lo siento, tío Te tocó, tío Lo siento, vale Yo lo sé que queréis vivir Pero ¡No me jodas, tío! Otra vez el pesado este, tío ¡Qué pesadilla! ¡Que te alejes de mí! ¡La piedra! ¡La piedra! ¡La piedra! ¡La piedra! Ahí está Ahí está Me llevo Veneno Escupir veneno ¿Eso es bueno? ¡Me cago en que me ha quitado la vida! ¡Eh! ¡No, no, no! Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón Perdón, perdón Lo siento Ven para acá Comadme, bro Oh, qué pena Que no me ataquéis A los de mi especie Cabrones Tío, se van pa' cuinca Pero qué velocidad es esta Ven para acá Ven para acá Ven para acá ¡Nyaka! 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 He dicho He dicho ¡Nyaka, tío! Que mal Que mal se conduce Pero la puta madre ¡Nyaka! 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 Y por fin El mago más grande ¡Cojones! Ya, ven para acá, hombre Que a ti te dije Que te iba a comer Y te como Ahí, espérate Eso lo como también Esto lo como Ahí está ¿Qué coño es eso? ¿What the fuck? Son peces ¡Nyaka! ¡Nyaka! You shall not eat me ¡Nyaka! ¡Hostias! Lo que viene ahí Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tengo, lo tengo Ahí está Lo tengo, lo tengo No, pero lo tengo Eléctrica No, no Pero os jodéis Lo tengo Vosotros no Ven para acá, hombre Gracioso Ven para acá Me tienes miedo, ¿eh? Ahora me tienes miedo, ¿eh? Toma Ahora coges y vuelves a atacarme Sin mi permiso Cabrón ¿Pero qué haces, tío? ¿Abusón? ¿Quieres dejar de abusar de los peques? Ven para acá, hombre Ven para acá Voy a hacerte un hijo Ven para acá, hombre Ven para acá, tontorrón Ven para acá, hombre Hijo de puta Ven para acá, hombre Toma Melón Por abusón ¡Ah! ¡Que me roba la comida! ¡Quieta por aquí mi mujer! Ven para acá Mujer Mujer Pero no te alejes, mujer Me cago en la puta Ahí está ¡Mujer! ¡Mujer! Pero mujer ¿Me quieres dejar de marear? Mujer Hola, mujer Eso Yo quiero una de esas Ya veis Ahora me voy a hacer Ahora me voy a hacer un bicho Aún más feo Tío, ¿por qué os alejáis Cada vez más uno del otro? Me dais miedo, ¿ok? Me dais mucho miedo A ver, veamos A toda por culo A toda por culo A ver Vamos a añadirte cosas lógicas Giro rápido Primero esto, ¿vale? Esto también, venga Y ahora Una eléctrica Ahí Eso ahí Y ya está ¿Veis? Y tan bonito todo Y tengo un bicho más raro de la historia Pero me da igual Porque ahora debería ser Chuck Norris Miradme, que molo ¿Veis? Ahora, ahora Porque parece que tengo dos huevos Te vas a morir ¿Cómo que no te mueres, hijo puta? Toma Cabeza de huevo Soy eléctrico, chaval No puedes matarme Me lo llevo ¡Ñaca, ñaca! Empaca Comadme, bro ¡Eh! Comadme, comadme, comadme Lo siento, tío ¡Eh! Te había matado, ¿vale? Toma ¿Ves? Te lo dije Uno Dos Y tres Y no me hago más grande Porque, porque, porque Eh, eh Y como tenga que matarme yo Voy para acá Comadme, pequeñín Lo siento Tú abusaste de los peques antes ¿No? Ahora yo que soy más grande Me tienes miedo, ¿no? Te cagas Tío, ¿cómo corren ahora? Lo siento Qué putada, tío Choco Pobrecillo Pobrecillo ¡Eh! ¿Cómo osas? Me ha matado ¡Mira qué pedazo de aurea Tiene el hijo de puta! Chaval, que parece Que tiene una bomba nuclear ¿Sabes? ¡Joderla! ¡Hostia! Ven para acá Ven para acá tú Ven para acá tú ¡Ñaca! Te como entero Te como entero Y esto también Mira, qué bien Qué bien Me encanta ¿Veis? Esto es lo bueno Esto es lo bonito ¿Veis? ¿Ahora qué? Venga Ñaca 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 Venga Aquí, nada Devorando Devorando bichos ¡Devorando bichos! ¿Dónde estáis? Es que van por todos lados, tío O sea, parece que se alejan de mí De hecho Hola, especie Ya está, del tirón A por la mami Yo voy a por el grande, ¿vale? Yo desafío A todo lo lógico Venga Eh, no, lo siento Lo siento, lo siento, lo siento Te tocó, tío Lo siento Lo siento, lo siento Ya sé que estoy sintiendo De alimentarlos de plantas Y de algas Y de cosas Y tal ¡Eh! ¿Qué fue eso? What the fuck? What the fuck ¿Qué está pasando aquí? Que me estáis viniendo Eso es un huevo Esto es una ¿Hola? What the fuck? Me ha matado Un bicho más pequeño que yo En serio Me ha matado Un bicho más pequeño que yo ¿Sabes? Tócate los Los buenos eggs Tócate los eggs No, en serio No sé por qué está intentando comerse eso No sé qué tendrá A lo mejor tendrá algo guay Toma Solo puedo quitarles vida así Pues vaya Empaca, hombre Empaca, empaca, empaca Sí, tienes miedo ¿Tienes miedo, pequeño? ¿Me tienes miedo? Uy, uy Tíos que son muy rápidos Tíos que no es llego Y ahora mismo con lo que tengo No llego por ellos No llego A ver A ver Ahí voy, ahí voy Aquí voy, aquí voy Aquí vengo, aquí vengo Aquí vengo, aquí vengo Tío, te llego, te llego, te llego Tío, no se puede Pareja, ven pa' acá Ven pa' acá, anda Tío, que te muevas Que me tienes que dar aquí Mamón No te maté Porque no aquí No te comas Pero será hijo de puta Ha matado a mi mujer Un día y otra Tío, qué pesado que es Tío Aléjate de mí, bicho Venga Venga Mala suerte, tío Dale ¿Qué de bocas tiene el cabrón? Chaval ¿Qué de bocas que tiene el cabrón? Ah, que me copio de él Me copio de él Me voy a copiar de él Me voy a copiar de él Le voy a poner más bocas yo también ¿Sabes? Así Ahí, ahí, ahí No, estás fuera Eso ya sería pasarse Pero vamos a ponerle un poco más tal Ahí Vale Y vamos a ponerle un rector Porque si no perseguir a esta gente Va a ser misión imposible You know what I mean No va a haber Dios quien les alcance A ver, venga Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Esto está mejor, ¿veis? Esto está mejor Ahí está Está mejor, está mejor esto Quita pareja mía Uy, madre mía Ahora sí, ahora sí que es mejor Hija de puta Me estás quitando mis propias tal Para no Oh, oh, oh Soy más grande aún Soy más poderoso Hijo de puta Pero a ver, tú sí que puedo venir Tío, ¿ahora que me van a ganar todos a mí o qué? ¿Me pueden ganar? Ven para acá, pequeñajo Que me, que no Uy, es que si me llega a matar el pequeñajo, tío Es para suicidarme, ¿sabes? Sería ser muy ¡No! Ahí está, claro Puedo comer los huevos, claro Ahora sí que entiendo para qué van los huevos estos Son huevos de las criaturas Menos desarrolladas, ¿no? Hijo de puta Mató a mi tal Vale, me voy a alimentar a base de huevos Venga, fuck de crías Fuck de crías ¡Oh! ¿Qué viene? Ñaca Ñaca Ñaca, 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 Ñaca Ñaca, Ñaca Es que, tío Me hacen un poca Entre todos No se puede Que no se puede hacer esto, tío No hay Dios No, no se puede, no se puede A ver, me queda de a poco Para ser mayorcito Venga Comete esto, comete Ahí está Corre, corre Comete esa ahora Hijo de puta Cabrones Abusones, tío Ahí está Sí, que pasa Que también me coma los pequeños ¿Vale? Easy evolution, baby Tenemos que hacerlo Si no, morimos Y ahora habrá Ahora por aquí no habrá putos huevos ¿Sabes? Vaca, comadme, bro ¡Ah! Perdón, perdón ¡Ah! Tío, pero madre mía Pero si es que no se puede Si me hacen la baliza del milenio Vamos Necesito aparecer Es que encima me estoy quedando pequeñito, tío Yo quería ser grande, joder ¿Dónde hay? Vamos, tío Si son casi todos de mi puta especie No, por culo Vale Ya está Os jodéis Yo Me crece Cerebro Ja, ja Tengo cerebro Y vosotros no Sois inferiores Felicidades Estás en el camino de la inteligencia Yeah Yeah Y nada, chicos Espero que os haya gustado el capítulo Hasta el día de hoy A ver que en los comentarios Como queréis que evolucione mi personaje Ya me dejaréis Y me diréis vosotros Para ver qué tal, ¿vale? Yo a partir de ahora Voy a hacer un poquito el imbécil por aquí Porque no tengo nada más que hacer Y nada Espero que os haya gustado El primer capítulo de la nueva temporada Es por el regreso de la legión Bueno, los no sé qué Y nada Nos vemos en la próxima Adiós y un abrazo a todos Chao Adiós y un abrazo a todos